Hola, bienvenidos a Planeta Agente, FDS Online, el show con todas las noticias del mundo del espectáculo y sus protagonistas. Dustin Hoffman hizo en 1982 uno de sus papeles más recordados, Tootsie, historia en la que Michael Dorsey decide ponerse una peluca y asumir la identidad de Dorothy Michaels como alternativa para sobrevivir luego de un difícil periodo sin trabajo y así poder participar en un programa de televisión que la vuelve popular. Esta historia hace parte de un amplio repertorio de producciones que en la gran mayoría de casos ha desatado la controversia por tocar temas que para muchos son desconocidos o ignorados. ¿Pero qué es lo que tienen esta clase de historias que tanto llama la atención de los medios, la crítica y los mismos actores? En la pantalla grande, un hombre que interpreta el papel de una mujer o de un transgenerista involucra más allá de pelucas, tacones, ropa ajustada y mucho maquillaje, la capacidad y el talento para convencer al público con un papel que realmente impacte. Bueno, yo creo que la razón del travestismo en el cine es que el cine es reflejo de la misma vida del hombre durante toda su historia. Yo creo que es un aporte bueno, qué bueno que la gente vea que existimos, pero también me gustaría que la gente viera que existimos de la manera más coloquial, común y... Y el cine pues ha tomado esto sobre todo porque además histriónicamente para cualquier intérprete es un reto mayúsculo interpretar otro sexo y no solo histriónicamente, sino físicamente. Hay que asumir una transformación muy fuerte para que no se vea en el ridículo si es del caso que no se vaya a ver en el ridículo. Considero que es importante que en el cine, como uno de los mecanismos que sirve para representar y para dar a conocer otras realidades, se muestre esto. Más allá de los típicos papeles de comedia que en su mayoría exaltan lo ridículo y caricaturesco de estos personajes, durante los últimos años han aparecido en cartelera cintas admiradas por la crítica y que han ocupado un renglón importante en las diferentes entregas de premios, a lo mejor de la pantalla grande. Priscila, la reina del desierto, la jaula de las locas y A One Food, Thanks for Everything, Julie Neumar, conocida también como Reinas o Reyes, filmen el que Wesley Snipes, John Leguizamo y Patrick Swayze, dejan a un lado su rudeza para empundarse en apretados, delicados y coloridos trajes de drag queen, mientras atraviesan Estados Unidos, se han convertido en películas icónicas dentro de la comunidad LGBT, por lo divertido de sus personajes y en el caso de Priscila, por acercarse a la realidad que viven a diario muchas personas transgeneristas al tener que convivir con la aceptación y continuo rechazo de varios sectores de la sociedad. Entonces encontramos esta realidad de que son tres trans, mujeres trans, viajando también precisamente por el desierto y se encuentran con una serie de actividades en un contexto totalmente machista. Y cómo se enfrentan a un mundo de ciudad en donde se supone que estamos más civilizados y resulta que son mejor recibidas en una comunidad más pequeña. Pero que cuenta también con una puesta en escena muy interesante que las hizo merecedoras del premio Oscar de Mejor Vestuario. El director irlandés Neil Jordan logró cautivar y escandalizar a la crítica con dos historias que tienen en común varios detalles. Conflictos emocionales, una fuerte carga política, la controversia y el transgenerismo. En 1992 presentó Juego de Lágrimas, una historia que guardaba un gran secreto con relación a Deal, personaje que encanta con su belleza exótica, a un exterrorista que huye de Irlanda y se refugia en Londres. Esta cinta logró seis nominaciones a los premios Oscar en 1992, de los cuales obtuvo el premio a Mejor Guión Original. Una muchacha travesti que el mismo director encontró en los bares gays de Londres, utilizó para un papel muy importante una mujer, entre comillas, que logra seducir a Stephen Rhea y no solamente seducirlo a alguien, engañarlo, sino también a todos nosotros, porque en medio de la película es que descubrimos con gran estupefacción que esta morena despampanante es en realidad un hombre, en una imagen clásica del cine que lo muestra de manera muy gráfica y es un impacto muy fuerte. Esa es una historia, creo que es muy cruda, pero digamos que también, digamos como que le quita ese matiz caricaturesco, que de pronto es lo que puede incomodar y lo que se vio pues en La Jaula de las Locas, en Reyes y Reinas, pues que se toma el sujeto trans como algo divertido, que sirve pues como para espectáculo, digamos para el espectador y se ubica en un contexto que puede pasar, en un contexto totalmente diferente. Creo que digamos esos son grandes aportes que se pueden encontrar en este tipo de cine. El amor es amor, el amor no tiene sexo, no tiene código, no tiene género y después, digo, el amor que ella tiene hacia él es grandísimo, tan grande que cuando lo atrapan no deja de visitarlo en la cárcel. En 2005 el turno fue para Desayuno en Plutón, encantadora y extravagante historia que relata la vida de Patrick, una travesti huérfana que sueña con conocer a su madre biológica. Estas historias han logrado trasgredir y reordenar ideas dentro de la sociedad, de esta manera el transformismo se empezó a ver en el género drama y las mujeres también demostraron amplias capacidades para lograr interpretaciones memorables de personajes masculinos. En 1999 Hilary Swank personificó a Tina Brandon en Boys Don't Cry, una joven con un fuerte problema de identidad sexual. Nació mujer pero se sentía hombre. Swank recibió los halagos de la crítica por su impactante interpretación, lo que la llevó a alcanzar su primer Oscar en la categoría de Mejor Actriz Protagónica. Es que la gente se fanatiza con algo que le tiene tanto miedo, en realidad es inseguridad, es miedo a lo desconocido. O sea, vive y deja vivir, punto. Y a este hombre, porque en realidad era un hombre, la interpretación de Hilary Swank es maravillosa. Este, si le crees que es hombre, por lo menos del tamaño, este, entonces, y la historia es tremenda. En el 2011 Glenn Close protagonizó Albert Noves, la historia de una mujer que no recuerda quién era, luego de adoptar la identidad de un hombre para ganarse la vida trabajando en un lujoso hotel de Irlanda. Nos muestra cómo un ser humano puede llegar a asumir una identidad sexual que no es la suya para lograr, en este caso, un empleo en un hotel. Y aunque aparentemente en la película ella es una lesbiana, en realidad no lo es. Pueda que, pues como ocurre mucho en la vida real, todos los seres humanos tienen algo de su mismo sexo en su profundo interior, en su psiquis. Y ella, durante el transcurso de la película, es que se da cuenta de que puede desarrollar sentimientos de amor, tal vez un amor más puro que físico, hacia otra mujer. Pero si hablamos de transgredir, provocar e impactar con historias retorcidas llenas de lentejuelas y canotillos, el español Pedro Almodóvar es el mayor referente de este tipo de historias. En Tacones Lejanos, Miguel Bosé encarna a un juez que en las noches se viste de drag queen. Es un hombre que efectivamente ha vestido a los galares de mujer. Yo creo que tiene muy claro, como yo lo tengo, que el género no existe finalmente. Almodóvar responde a un género que no tiene, no resiste otro nombre que el de Almodóvariano, porque él es único. Su cine está lleno de fetiches, de obsesiones, de fantasías. Y sobre todo, él siempre ha hecho un gran énfasis en que hay una línea como muy débil que separa la feminidad de la masculinidad. Forma parte de un cóctel que él ha diseñado durante muchos años en sus películas y que forma parte de su gancho, del atractivo entre morboso, sensual y fascinante que tenemos hacia sus películas. Todo sobre mi madre significó la consolidación y reconocimiento internacional del director Manchego, quien recibió su primer Oscar y un globo de oro por mejor película de habla no inglesa. Pero Almodóvar continuó con la controversia en La mala educación, filme protagonizado por Gael García y que fue calificado por la crítica como una obra maestra, fuerte y emocionante. Creo que ahí volvemos otra vez al tema contextual. Entonces ubicamos al personaje también en una crítica ante la iglesia, que digamos que ha sido como la principal entidad que está en contra, la principal institución que está en contra de los derechos de personas con orientación sexual diversa o identidad de género no normativa. Su más reciente producción, La piel que habito, se convirtió en otra prueba de la particular forma que tiene el director español de recrear sus películas. Mientras que el diario The New York Times publicó que La piel que habito se trata de una cinta imposible de encasillar en un solo género, compleja de definir pero fascinante, el también realizador Quentin Tarantino incluyó al Manchego en su ranking de lo mejor del cine en el 2011 como el mejor director de este año. Infortunadamente develar el tema de La piel que habito es un poco infortunado para los espectadores que no hayan visto la película porque esto forma parte de la sorpresa. Pero leí algún crítico que decía uno siempre espera en las películas de Almodóvar que salga algún marica o que alguien se cambie el sexo o se vista de mujer. Yo creo que lo que siempre trata de dimensionarnos es que es muy insondable la psiquis y la sexualidad de los seres humanos y que en un momento dado se puede adecuar a las circunstancias o a las fantasías de ese momento específico de su vida. Muchas gracias por acompañarnos en Planeta Agente FDS Online. Sigan con toda la programación de NTN24.com ¡Gracias!